Hola a todos, ¿cómo están? Seres brillantes de luz con decisión de despertar y elegir conscientemente lo que deseas alimente tu sistema neuronal. Cacta a través de la herramienta de la observación ese hábito, comportamiento, actitud, acción, reacción y sentir que pueda emitir el inconsciente y que no te dé o te cause bienestar. Es allí donde debemos colocar nuestra intención y voluntad para reprogramar la nueva red neuronal que el despertar nos ha de dar. Solo tú puedes hacer esto por ti, solo tú puedes decidir despertar y poner en acción los dones que en ti integrado están. Con amor y gratitud, Marisabel. Máster en reprogramación de ADN, instructora internacional de Teta Healing, hipnosis ericksoniana, regresión bajo el nivel de los cristales, creadora del método de intervención y trascendencia, terapeuta y sanadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!